Hoy presentamos... Creo que me tumbaron Los señores de Vodafone, la compañía Y vale la pena explicar qué significa en colombiano me tumbaron Eso significa algo similar a me robaron pero no implica un delito No se trata de que los estoy acusando de un delito También se parecía me estafaron Pero tampoco hay una acusación de que yo pueda llevar a un tribunal, a un estrado Hacer una reclamación Simplemente como que... Creo que en México le dicen... Me vieron la cara, güey Soy félix.locutor.co en todas las redes sociales Muchas gracias a los que han entrado a mi Instagram A votar en mi historia de Instagram sobre los platos de comida que compartí allí Todavía quedarán unas horas disponibles esas fotos en la historia Así que si estás oyendo esto pronto, pues pasa por el Instagram Intentaré poner las definitivas pero ya veremos Bueno, voy a contarte lo que me aconteció A ver, pongámoslo en una redacción más bonita De cómo compré un chip de Vodafone De cómo creí que estaba comprando una conexión a internet Y en realidad me dieron otra LaLiga.fm Tecnología en tus oídos Yo me estaba quedando en calle San Mateo Por allí fui a buscar una tienda Yo pensé que podría comprar una tarjeta SIM card Un chip de teléfono en casi cualquier sitio Pero no, cuando llegué al aeropuerto me dijeron No, eso lo tenía que hacer ya cuando llegué al pueblo El pueblo, me sonó raro que me dijeran así Bueno, en la ciudad Vale, me fui para la ciudad Llegué, me acomodé Mientras estuve en casa de Cristina en Airbnb Me fue excelente, maravilloso Me fue muy, muy bien Tanto que no necesité Conectarme a internet de otra manera Que no fuese con el wifi Y el wifi de la casa Del Airbnb en el que me estaba quedando Ya luego contaré eso en otro episodio Y me fue muy bien en ese aspecto Y las primeras horas, primer día Primeros dos días tal vez no necesité para nada Pero luego tenía que trabajar Y tenía que hacerlo desde Estar conectado desde el centro de las cigarreras El salón bellísimo Salón, sitio de eventos bellísimo En el que se iba a hacer el evento de las J-Pod El congreso de podcasting de España Así que ya necesitaba el internet Móvil en mi teléfono Me fui caminando Miguel me dio las indicaciones Y me fui caminando Hasta un sitio en el que No sé, fui preguntando por varios lugares ¿Dónde puedo comprar? ¿Dónde puedo comprar? ¿Dónde puedo comprar? Y encontré un sitio en el que vendían Varios chips Los tenían en unas tarjetas En unos cartoncitos muy bonitos Mira, aquí los tengo uno Muy bonito Se abre Y me ayudaron Me vendieron la tarjeta Dice Tarjeta SIM Only 10 euro user Tarjeta SIM De solo 10 euros Me hicieron comparar Y creo que había una como de 8 euros Que prometía menos gigabytes O prometía 2 tal vez O algo así Ya no recuerdo bien Había varias marcas No había de todas las marcas Por ejemplo No vi ninguna Movistar allí No vi que hubiese una Creo que la otra opción era Orange Y es curioso Pero bueno ¿Y me funcionará en Francia? ¿Cuando llegue a Francia? Sí, claro Va a funcionar Porque ya no hay roaming O de hecho sí hay roaming Luego lo aprendí eso A ver Primera lección sobre el roaming Que yo creí que simplemente viajabas Y seguías usando el teléfono Y no No funciona así No, no funciona así Cuando llegas a otro país Dentro de la Unión Europea Entonces es que empiezas a necesitar el roaming El truco es que ahora En diferentes países de la Unión Europea No te cobran por el roaming Pero sí que te conectas con roaming Así que al comienzo Llegando a Francia No me funcionó Y eso sí era por torpeza mía No le voy a echar de eso la culpa a Vodafone No No, la culpa era mía Porque tenía mi teléfono Con la itinerancia de datos Es decir, el roaming Desactivado Itinerancia de datos Desactivada Entonces El teléfono me funcionaba Pero Digo, se conectaba Encontraba la red La mayoría de veces Se encuentra La red de Orange Sí Siendo una tarjeta De Vodafone Me conecta a Orange Estando en Francia Pero por momentos Me conecta a otra Que tiene un nombre raro Que no me acuerdo cuál es Así que Eso está interesante No me obliga a conectarme Solo a Orange Pero da preferencia A Orange Puedo conectarme a otra red Si es que Donde estoy Tiene El área de cobertura Es de otra compañía No me cobran más por eso Ok Eso está muy bien No me cobran más por eso Pero sí Debo decirle al teléfono Que acepte conectarse al roaming Que era algo que yo No tenía activado Pero bueno Lo conecté Ahora Lo curioso es que Yo estaba midiendo Los datos Para saber cómo iba Porque de esta Tarjeta de este chip Como podrás ver En la fotografía De portada Del episodio Si lo estás oyendo En Spotify O en YouTube O en Spreaker O en Audioboom Bueno Y hay algunos Algunos Programas Algunas aplicaciones Para oír podcast Que muestran la portada Y si no Vete a buscarla A mi Instagram ArrobaLocutorCo Porque allí comparto La foto De la parte de enfrente De la caja Donde venía la sim card Y la parte de atrás En la parte de enfrente Dice 2,4 gigabytes Gigabytes Y luego Explican cosas Que yo como extranjero En España No entiendo Dice Consulta duración De la oferta En www.cercomsoluciones.es Renueva el beneficio Finaliza el bono Recarga Envía Envía Asterisco 525 Asterisco 2 Numeral Consulta El saldo Asterisco 525 Asterisco 4 Numeral Y bueno No sé Ahí tú dices Pues ya eso lo haré luego Si es que lo necesito Porque de hecho Le dije A la señora Que me vendía La sim card Pero usted Quiere minutos O quiere Navegar por internet Navegar Solo navegar Minutos No necesito En principio No necesito Ya después dije Bueno voy a hacer Alguna llamada Pero no No lo compré Por minutos Entonces Me vendieron esta Que supuestamente Era la mejor oferta Por 10 euros 2,4 gigabytes Estaba bien El precio era Decente Digamos Si decente Para lo que Para lo que yo suelo pagar En mi país Y 2,4 gigabytes Claro Eso me va a funcionar Me va a alcanzar Muy bien Pero Empezaron los problemas Empezaron los problemas Y el primero de ellos Fue Que no me permitió Conectarme a Spreaker Yo tenía que hacer Pensaba Hacer el episodio En directo Pero algo Ocurrió Una extraña sensación Un presentimiento Eso es una referencia A una canción Si tú sabes cuál es Escríbeme por Instagram Por Twitter Por lo que sea Algo ocurrió No me permitió Emitir en directo En Spreaker Pero yo tengo la tarjeta Yo la compré Yo la conecté Ya tengo internet Y no me permitió Hacer el directo En Spreaker ¿Por qué? No lo sé Después Un par de días Hice un directo De Instagram Y ese sí funcionó Lo hice desde el aeropuerto Cuando ella saldría De Alicante No, perdón De Valencia salía yo No sé si tiene que ver La ciudad en la que estás O algo Pero me impidió Hacer la transmisión Del podcast Por Spreaker Muy mal Muy mal No sé qué es No sé qué es lo que ocurre Pero me lo impidió Esa fue la primera falla Ahora También Cuando hice esa transmisión De Instagram Pensé como Bueno No me gasté Los datos En la publicación Del episodio podcast Porque no funcionó Pero tengo los datos Porque los compré Tengo 2,4 gigas Disponibles Y verifiqué Y tenía Me había gastado 400 megas Ah, tengo suficiente Me alcanza Uff Voy por menos de un cuarto De mi disponibilidad Entonces Hice La transmisión En Instagram En la historia De Instagram Un directo Un live En Instagram Que es video Que yo sé que consume más Lo hice corto Porque yo sé que consume más Hice una transmisión corta Muy bien Funcionó Y me llegó un mensaje De texto Un mensaje de texto Un SMS De Vodafone Que decía Has llegado al 90% Del consumo de tus datos Para más información Haz clic en este enlace Y que Yo ya tenía que tomar el avión Para irme a Francia Y eso ¿Cómo así? ¿Cómo así que el 90% De mis datos? Revisé Y había Y había llegado No me acuerdo La verdad es que no recuerdo Había consumido Hasta Consumí 500 Megas más De más Algo No sé Iban 400 Luego llegué a 500 Me faltaba mucho Para llegar a los 2,5 A los 2 Perdón 2,4 gigabytes 2,4 gigabytes Tuve que viajar Seguí en el periplo Y luego Apagué el teléfono Por alguna razón Y cuando lo encendí de nuevo Me pidió Eso viene Una cosa rara Que no entiendo Bueno rara no Viene la SIM Bloqueada Cada vez que apagas Y enciendes el teléfono Tienes que ponerle El código De desbloqueo Que aburrido Súper aburrido Tienes que cargar Por eso cargo Todavía el cartoncito Con la tarjeta Adentro Donde estaba Agarrada La SIM card Y ahí está Pone un número Que lo voy a decir En público Porque a quien le puede Interesar PIN PIN 5579 Y no me lo puedo prender PUC P-U-K 2,5,6,5,5,5 Esos números Para que Para que tienes que bloquear Y desbloquear La SIM card Todas las veces Porque Me complicas El trabajo Como tu usuario Querido Vodafone Porque me enredas Imponiéndome a hacer Eso ¿Cuál es el sentido? No tengo ni idea ¿Qué propósito Estás cumpliendo Con eso? Pero Ok Digamos Supongamos Que yo tengo Que guardar Esa tarjeta Cargarla Para todos lados El número Apuntarlo Tomarle una fotografía Hacer algo Para poder poner El número Cada vez Que me pides El número Para desbloquear La SIM card Que yo te pagué Yo la compré Cara o barata Yo la compré ¿Por qué me tienes Que estar haciendo esto? Ahora Cuando volví A encender el teléfono Volví a desbloquearlo Entró Un mensaje De texto Un SMS Que no me había llegado Antes Y ese mensaje De texto SMS Decía Han sido activados Tus Ha sido activado Tu nuevo plan De navegación Por 1,2 GB Sí Eso fue lo que dije 1,2 Pero si yo pagué 2,4 ¿Cómo me activas 1,2? Y entonces Ya luego Vengo Y reviso El El cartoncito Y veo que en la parte De atrás Dice No te pierdas Nada Con la tarifa De Vodafone You No entiendo Qué es Con la tarifa You ser Incluida En esta tarjeta SIM Tienes llamadas Y mensajes Ilimitados Con otras Vodafone You 1 Esto está raro Porque además No es coma Sino es el apóstrofe 1,2 GB 1 apóstrofe Como si fuera Un millón Doscientos Raro Bueno Leámoslo Como si fuera Una coma Ok Es un error De ortografía De tipeo Cuidado Con esos errores De ortografía En un documento Que podría yo usar De manera legal 1,2 GB Para navegar A máxima velocidad Roaming Incluido en Europa Y Estados Unidos Y 15 minutos Para hablar Con quien quieras Todo Por solo 10 euros Todo Por tan solo 10 euros Este pack Incluye Una tarjeta SIM Micro Nano De prepago Con número nuevo Y 10 euros De saldo Recarga tu tarjeta Puedes recargarla En cualquier momento A través de la app Mi Vodafone O sea que tengo que Instalarme una aplicación Para recargarla En cajeros automáticos En tiendas Vodafone O llamando gratis Al número Tal, tal, tal Bueno y si llamo gratis Yo que digo ¿Cómo le paso el billete? O le tengo que dar Mi número de tarjeta De crédito A la persona Que me conteste el teléfono Eso viene Eso te lo cuento Luego Eso te lo cuento En un instante La Liga Punto FM Tecnología En tus oídos PVP Canarias 8 8 apóstrofe 84 euros En Ceuta 893 En Melilla 860 euros Más información Es raro No se entiende Señores de Vodafone Esta etiqueta Que le pusieron acá Ahora veo Y me doy cuenta De que está ofreciendo 2,4 gigabytes Con una calcomanía Una pegatina Le dicen por aquí Que tapa El verdadero La verdad Que tapa la verdad Que está escrita debajo Que es 1,2 gigabytes Bueno no coma 1 apóstrofe 2 gigabytes Es decir Compré la mitad De lo que creí Que estaba comprando Me engañaron Me tumbaron No es un engaño Si es un engaño No es un engaño Si es un engaño Y me siento Como que Yo creí Que estaba comprando Otra cosa Claro Como extranjero Pues no tengo La suficiente experiencia O sea Llevo apenas Horas en el país Y No me entero De De que esto No es Ahora Ahora bien La mujer La señora Que me vendió esto Ella debía entenderlo No Eso espero Que ella hubiese entendido Y que ella me hubiese Ayudado a tomar La decisión más sabia Y creo Sinceramente Que hizo su mejor esfuerzo Y no desconfío De ella Creo que Ella creyó Que me estaba vendiendo Lo mejor Que podía ofrecerme Creyó que me estaba vendiendo 2,4 gigabytes Pero me vendió 1,2 Eso no se hace Vodafone Eso no se hace Porque ahora yo hago Un podcast Diciendo A todos Mis A mis Contactos Y a todas las personas Que me estén oyendo Oye Cuidado con Vodafone Porque te tumba Te promete 2,4 por ejemplo Y te da solamente 1,2 Eso no se hace Vodafone No me parece Correcto Digo yo Digo yo Que paso Y que Yo sé No se trata de Montar una Pelea grande Por 10 euros No son los 10 euros De hecho Yo pensaba Si necesito pagar El doble Pago el doble Pero Quiero que me vendan Lo que me ofrecen Lo que pone En la caja Lo que dice En la caja No es el precio Entiéndanme bien Si alguien De Vodafone Oye esto De Vodafone You Punto Vodafone Punto es No es No es el precio No estoy peleando Por Por 10 euros Simplemente Me siento mal Siento que Lo que me vendiste No es Ahora Vodafone Querido Vodafone Por favor Dile a tu bot Dile a tu robot Que deje de llamarme Que ya pare Por favor Que no me llame más Me está llamando Constantemente Tengo llamadas perdidas En un número Que no tiene nadie Ni siquiera Yo mismo sé El número De teléfono Obviamente No le he dado Ese número A nadie Y tengo un montón De llamadas perdidas Ahora Al comienzo Pensé Bueno Contestemos Y cuando me di cuenta De que era un robot Colgué Ah no Me dejó un mensaje O algo por el estilo No Llamada perdida Ya me acordé Encontré Llamada perdida Tú devuelves la llamada ¿Qué es esto? Ah y el robot De Vodafone No ahora no Colgué Y me ha seguido Llamando Vodafone Y en un momento De esos Pensé Bueno ¿Por qué no? Tomemos la encuesta Todavía no había entendido Esto Todavía no había entendido Que me tumbaron Que me vendieron Menos de lo que me prometían Recibí la llamada De la encuesta Y Una cosa curiosa Del 1 al Del 0 al 10 ¿Cómo califica Nuestro servicio De no sé qué? Claro En ese momento Les puse una calificación Muy alta Para lo que pondría ahora Que entendí Que es lo que está pasando Pero me llamó la atención Que cuando decía Califique ahora Y yo dije Por ejemplo No sé No me acuerdo Qué calificación Les puse Pero imaginemos Que del 0 al 10 Yo dije Que les ponía 5 Bueno Marqué el número 5 Y no funcionó No hemos recibido Su calificación Que volví a marcar Número 5 No hemos recibido Su calificación Pero que volví a marcar Y nada Bueno Después me di cuenta Que estaba esperando Que yo le hablara El robot De Vodafone Estaba esperando Que yo le hablara Y yo Pues no me había dado cuenta Porque en mi continente Y en mi país Habiendo números Pues te dicen Que marques el número Y tú marcas Son formas distintas En eso Son maneras Diferentes De solucionar El mismo problema No hay nada Que decir al respecto Cuando lo entendí Pues ya le dije 5 Y entendió Entendió incluso Mi acento 5 O fue que puse 7 Y entonces No había diferencia Entre mi acento Y el del robot Bueno Algo así Gracias por oír Este episodio Podcast Me ha salido Larguísima Esta queja Contra Vodafone Muy larga Está en el chat Helen Red Velvet Gracias Helen Por conectarte Dice Saludos Félix Vodafone Es un poco regular En ciertos lugares ¿O será Configuración Lo de Spreaker En investigación Sí Tienes razón Helen me está hablando Por el chat De Spreaker Porque estoy haciendo Este episodio en directo Con la tecnología De Spreaker Gracias Helen Por seguirme En Spreaker Sí Tengo que reportar esto Contarle a Spreaker Qué es lo que Lo que me ocurrió Pero estoy seguro De que La culpa no es de Spreaker Porque si me conecto Con otra forma De otras formas Me funciona bien Muy bien Si me conecto En otro país Con otra SIM card La mía De todos los días Me funciona muy bien Así que Tengo perfectamente Claro que no es culpa De la aplicación De Spreaker Pero sí Hubo una Creo que fue Daniel Pastor El que me explicó Esto En las J-Pod Cuando me quejé Cuando Le pedí a Jesús Ayuda Un podcaster Que se llama así No vayas a pensar Que me puse a orar Aunque también Debería haberlo hecho Jesús Me compartió Su internet Para poder publicar El episodio Grabado Y no en directo Yo quería hacerlo En directo Entonces Jesús Después me ayudó Me compartió eso Y él O Daniel Pastor Uno de los dos Me dijo Creo Que te lo han dado Capado Capado Fue la palabra Que utilizó Ya no me acuerdo Quién fue el que me dijo eso Pero sí recuerdo La palabra Capado Que me vendieron Un internet Capado Que eso significa Que posiblemente Tenga un puerto Cerrado Un puerto Que haya impedido La transmisión Vía Spreaker Y que incluso Incluso me impidió Subir el audio A Spreaker No solamente La transmisión En directo Sino que La tarjeta Que yo compré Para subir Mis audios A Spreaker No subieron Porque había algo Que fallaba Con la Con la transmisión Y eso fue lo que me dijeron Capado Y pensé Como Ah sí Claro Ahí están Mis gigas Los que pagué Que yo juraba Que eran 2,4 Y bueno Ahí estaban La mitad De mis gigas Que pagué Y Y no me funcionaban Porque Algo en la configuración No era Lo que yo esperaba Ya está Ese es el episodio De hoy En el siglo21esoy.com Y con esto Me despido Gracias por oír Y por compartir Este episodio Y por Contarle a las demás personas Digo Si vives en España O en algún otro país En el que esté funcionando Vodafone Y pasa un extranjero Por allí Diciéndote Oye ¿Será que compró Un Vodafone? Tú dile Que no Chao Cuelgo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?